¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Ya vamos a llegar a las 199 Esto ya se acabó y no pudimos puta madre Remontar esta maldita partida Aunque me haya sacado todas mis bajas Todas mis rachas más bien Pero si, déjame en los comentarios Que te pareció Que te parece que remastericen Este tipo de mapas Que te parece que remastericen estas cosas Y la verdad es que si lo vamos a sentir igual Dejen grabar esto Este Yo la verdad no siento que lo vamos a sentir igual Pero bueno se agradece tener uno de los mejores mapas De la saga de Black Ops En Black Ops 3 Porque si vas a arruinar algo Arruinalo bien Así que bueno espero que te haya gustado Like por suscríbete Yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!